¿Qué onda qué bizcochos? El día de hoy estamos en camino a Chalma. Chalma es uno de esos lugares predilectos por los feligreses, por los creyentes de la religión católica aquí en México. De hecho, antes de llegar a Chalma hay un pueblo que se llama El Agüegüete. Y ese pueblo déjenme decirles que debe su nombre a el señor Don Agüegüete que tengo a mis espaldas. Un dato curioso es que El Agüegüete es considerado patrimonio de México. Y algo que llama bastante la atención es que debajo de este árbol brotan las aguas de un manantial. Anteriormente era común ver en el árbol muchas cositas colgadas, como listones, fotografías y figuras religiosas. Esto era porque la gente dejaba sus peticiones y agradecimientos al señor de Chalma. Actualmente el árbol tiene barrotes metálicos para protegerlo. Según la tradición, la primera vez que vienes a Chalma debes de comprar una corona de flores, la cual debes dejar al entrar a la iglesia de Chalma. Esto es como ofrenda. También muchos traen sus carros a bendecir. De hecho, nosotros trajimos un carrito y le pusieron una corona de flores. En 40 a la cruz, le voy a poner a 5 por 40. Empecé a vender de 8 años. ¿De 8 años? Ahorita tengo 63. O sea que lleva 52 años dedicándose a esto. Sí, señor. ¿Y cómo se llama? Yo me llamo Colonia S. Belgaragos y el cartón. Y ahí usted ya tiene corona. Ah, ok, muy bien. Gracias. Hasta luego. En este momento no estaba disponible el padre de la iglesia, pero si tú lo llegas a encontrar, créeme que si tú hablas con el padre te va a bendecir tu coche. Eso es una tradición de este lugar. De hecho, es muy común que tú veas coches con cruces o coronas de flores, adornando estos vehículos. Vaya, eso explica muchas cosas. ¿Cuál despacho? ¿Qué dice que fue al despacho? No, le digo que el despacho es el despacho. Ah, yo pensé que ya se había ido al despacho o a la oficina. ¡Mamé! ¡La oficina! Nuestra oficina es al aire libre. ¿Ah, cómo están los alates? ¿10, 15, joven? Sí. ¿Me da uno, por favor? ¿Cuántos años tiene el árbol de aquí? Eh, aproximadamente un milenio. ¿Un milenio? Ajá. Dicen los creyentes que las aguas que brotan del agüehuete tienen propiedades curativas. De hecho, es muy común ver a gente dentro de las pocitas disfrutando del agua. Pero la verdad, el agua está súper helada, así que yo solo voy a meter mis pies. Si tú ya conoces este lugar, me gustaría saber si te has metido completamente a estas pocitas. Y quiero saber si se te hace fría, fría el agua. De repente se dejó caer todo Iztapalapa, aquí al agüehuete. O empieza la fiesta. ¡Me estoy muriendo de hambre! Vamos a comer algo. ¿Alcanzan a ver esa virgen? Esa virgen, vamos a darle un poquito de zoom. Esa virgen que está ahí. Estaba platicando con la señora de los tacos y me dice que tiene aproximadamente 3 años de que la pusieron. Así es que si tú has venido hace mucho tiempo, te aseguro que no la habías visto. La forma de llegar es caminando. Bueno, en este caso, el día de hoy no vamos a subir. Ya es un poco tarde, ya son aproximadamente las 5 o 6 de la tarde. Así es que ahorita nos vamos a apurar para ver si alcanzamos a llegar a lo que es Chalma, el templo, la iglesia, todo eso. Ok, mis bros, después de haber estado un rato aquí en el agüehuete, después de habernos, decido, después de habernos llenado de energía en las aguas de este riachuelo, de estos laguillos, ahora sí ya nos vamos para nuestro siguiente destino que es Chalma. Chalma se encuentra en el Estado de México y está súper cerca del pueblo mágico de Malinalco. Para llegar en transporte público, los autobuses rumbo a Chalma salen de la central camionera Poniente. Es la que está en el Metro Observatorio. Ahí puedes comprar tu boleto en la línea de autobuses Flecha Roja y el costo es de 125 pesos. Si vienes en automóvil, te recomiendo usar Waze o Google Maps. Yo salí de la Ciudad de México por Constituyentes y tomé la carretera a Toluca, tomando la desviación hacia la Marquesa. Pues, ¿qué se creen? Que ya estamos aquí en Chalma. La verdad es que hoy es un día entre semanas y es que no hay tanta gente como normalmente se acostumbra a visualizar, a ver, pero pues vamos a ver qué tal está, qué tal, qué tan épico es este lugar. Quiero platicarles que hay personas que desde La Huehuete hasta Chalma se van caminando. De hecho, el trayecto es como de una hora aproximadamente. Cuando llegas a Chalma, para que puedas llegar a la iglesia tenemos que atravesar un gran pasillo de puestos donde venden comida, artesanías, dulces típicos y varias cosas de carácter religioso. Y después tienes que bajar muchas escaleras para poder llegar. Un dato curioso es que la fachada de esta iglesia es de estilo neoclásico y a un costado del templo podemos encontrar un manantial donde mucha gente se mete a nadar. También es importante que sepan que aquí mismo en Chalma hay un pequeño balneario, pero lo que sí es que el agua es súper fría. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que no soy muy fanático de las religiones, pero conocer Chalma como un punto de interés turístico está chido. Esta es una llanura de paz. Como recomendación, vénganse abrigados, tráiganse alguna chamarrita, algún suetercito, alguna sudadera porque durante la tarde refresca bastante el clima, se siente frío y no se diga en épocas de invierno, la temperatura sí baja bastante. Otra cosa que deben de tomar en cuenta es que si van a venir a Chalma deben de fijarse que no sea en tiempos de peregrinación, ya que durante esas épocas hay muchos tumultos de gente y la verdad no se puede ni siquiera caminar para poder bajar al templo y si llegas a bajar lo vas a encontrar totalmente repleto, vas a encontrar una aglomeración total y gente para cualquier lado que tú voltees. Otra cosa que les quiero decir es que no tiren basura, tiren la basura en su lugar. Tienes que entenderlo. Y pues eso sería todo el día de hoy y de igual forma comentenme aquí abajo qué tal les pareció este lugar, si ustedes ya conocen Chalma, si se han metido a las aguas del Agüehuete o si han ido o conocido los balnearios de Chalma, qué tal se les hace el clima, si está muy fría el agua, todo eso, qué tal se la han pasado. Y como siempre te digo, sígueme en mis redes sociales, te estarán apareciendo por acá de este lado y si aún no te has suscrito y es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón de suscribirte y activas la campanita para que sepas cada cuando subo un nuevo video y nos vemos en el siguiente video. Bye.